¡Pegila, Patti! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡No hay duda! ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Viento! ¡Gracias a Viento! ¡Gracias a Viento! ¡Gol, Laney! ¡Dim Aidante! ¡Gol viento! ¡CT Obrigado! ¡Gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡Jurales! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Es el vino! ¡Gracias! ¡Eh! 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 Se siempre quiere, cuando el otro no se abraza. ¡Aquí está la piedra, esa! ¡No, arriba, abajo! ¡Abajo! ¡No, arriba, abajo! ¿Vamos a la segunda mano? ¡Vamos a la segunda mano! ¡Aaah! ¡Ah, va a la segunda mano! ¡Shh! ¡No, no, que el segundo, que el segundo, que el segundo, que el segundo, que el segundo... ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! Ah, fue el latín ¿Te explico yo la expresión? No ¿Este vez? Pues... No, no. ¡Recomen! 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 No, no. Puedes hacer líneas con lo que estoy firmando Sí. Ahora, cuando... El empepte... Te voy a contraver. Saludos a los tiempos. ¿No? Vamos a volver ¡Puede! 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 Gracias. 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 Fui para el chato, fui para el chato por arriba, me hubieras dicho 2x5 que te lo compras vos, 2x80, me dijiste, viste que sos bobón, no? Hecho? 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 ¡Bien, Mariano! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¿Qué es lo que es? ¡Gracias, amigos! ¡Vamos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, Mauri! ¡Gracias! Y te juro. 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 y... 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 ... y... 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 ¿Puedes al entrar ahí? ¿Puedes al entrar? ¿No le dieron un regalo en Zulia? ¡Vamos! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Chachi! ¡Dale! ¡Dale Nacho! ¡Vamos! 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 ¡No piso! ¡Vamos! Se la agarra fuera y está fuera. Gracias, Nacho. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esta unidad! ¡Gracias! 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 ¡Arriba a todos! ¡Gracias! 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 ¡Hacen cuantas! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Lucho! ¡Ale, Peu, va! ¡arespace además! ¡Lucho! ¡Lucho mispanaya! ¡Lucho mispanosa mil completores! ¡Lucho mi espanosa! ¡Hasta 6 por 34 cristo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, no! 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 ¡No, no!